Tienen fama en el mundo las madrileñas porque dicen que tienen, yo no sé qué cuando van a la ermita de San Antonio con mantón de manila y traje chiné son sus caras morenas de chulaponas y sus labios de grana saben la miel si son guapas las de los cuatro caminos más guapas son las chicas del lavapié ay madrileña, mi madrileña ay qué bonita, vaya canela, vaya postil ay madrileña te quiero a ti porque llevas la gracia y todo el garbo de mi madrile ay madrileña mi madrileña, ay qué bonita, vaya canela, vaya postil ay madrileña te quiero a ti porque llevas la gracia y todo el garbo de mi madrileña ay madrileña ay madrileña Gracias por ver el video